Hola a todos, ¿cómo están? Soy Diego Moya. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo renderizar un MIDI desde Zenith. Descargaremos el de 86 bits. Ahora lo voy a abrir. Cuando lo abrimos, nos sale una ventana como la de SMD, que es comando o símbolo del sistema. ¿Cómo ustedes quieren llamarle? Ahí abrió. Yo voy a poner el Dark MIDI del tono de llamada Samsung Finding Galaxy. Les voy a mostrar el tono. Pausaré un poco la música. Plugins de Zenith Plugin clásico El motor de renderizado original de Zenith Cualquier nueva función de renderizado en Zenith siempre será compatible primero con este complemento. Incluido con Instagram. Plugin plano Muy similar al plugin clásico. Y más una prueba de concepto que cualquier otra cosa. Básicamente la versión clásica, excepto sin el sombreado. Incluido con el programa. MIDI Trail Plus El plugin más ambicioso hasta ahora. Inspirándose en el programa MIDI Trail original. Yendo mucho más allá. Agregando soporte para muchas características solicitadas. Sin incluir imágenes de ondulación personalizadas. Aura Soporte de notas de cuadro 3D. Notas de diferente ancho. Todo esto viene con el soporte clásico de Zenith de notas transparentes y gradientes de notas. Incluido con el 3D. Plugin contador de notas. Generar nota contando y otras estadísticas del MIDI. Incluido con el programa. Plugin PFA Plus Un clon visual casi idéntico del programa original. Con soporte para algunas características exclusivas. Que incluyen notas del mismo ancho. Renderizado basado en tics. Y el soporte clásico de degradado. Y transparencia de Zenith. También están presentes opciones originales. Como notas del mismo ancho. Y cambiar el color de la barra. También se incluyeron algunas personalizaciones adicionales. Incluido con el programa. Plugin Scripted Utiliza scripts hechos por el usuario. Compilados en tiempo de ejecución. Para brindar un control fast y total sobre la representación. Extremadamente personalizable. Relativamente fácil de usar. Incluido con el programa. Plugin texturado. Plugin para cargar y renderizar paquetes de recursos personalizados. Con configuraciones definidas en un archivo J-Zone. Incluido con el programa. Instalación de FFMPG. Hay que mover la carpeta de FFMPG al disco local C. Entrar a la carpeta BIN. Clack y poner copiar dirección. Presionar el logo de Windows. Irnos a equipo. Bueno, yo le puse cd y usb cuando era pequeño. E irnos a propiedades. Irnos a configuración avanzada del sistema. Variables de entorno. En variables del sistema vamos a editar el variable path. Clack, pegar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice. Tienes que configurar el tamaño de aspecto y los FPS. La carpeta donde se va a guardar. Y a renderizar. Y nos abre automáticamente esta ventana. Las notas caen lentamente para exportar los fotogramas. He acelerado el video para no alargar este. Lo pasamos al celular. Para convertir los archivos de MIDI a MP3, yo les recomiendo un sitio web llamado Audio Online Convert. Ahora voy a iniciar la conversión. Iniciando conversión. Ahora están trabajando en ello. Procesando. Esto tarda un poco. Ahora sí. Se va a descargar automáticamente. Y ya se descargó. Y para ponerle el audio al video, vamos a irnos a la app InShot, que está disponible en Play Store y en App Store. Video. Ustedes tienen que poner nuevo. Yo ya he hecho el borrador, que es este. Debemos poner el audio que hemos descargado. Lo tienen que posicionar donde están las primeras notas. Así me quedó. ¿Vieron? Ahora guardar 720p. Ahora se está empezando a convertir. Ojalá que este video les haya gustado. Chao, chaito. Cuídense mucho. Chao, chaito. 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 Gracias por ver el video